Esta es una muestra de pinturas y esculturas, en donde he trabajado con diferentes elementos que se van acumulando en la tela, generando algún tipo de tramado, si se quiere, o de tejido pictórico. Ese tejido remite a elementos que uno puede reconocer, como ser algún pedazo de chapa, algún balde, algún globo, alguna cosita, digamos. Y las esculturas, de alguna manera, vienen a dialogar con estas pinturas, si bien tienen su propia autonomía y son en sí mismas, gran parte del por qué están acá es porque dialogan con la pintura y justamente me interesa el espacio que existe, el espacio conceptual que existe entre las pinturas y las esculturas. La verdad es que venimos dialogando muchísimo sobre este proyecto, la particularidad de esta muestra es que condensa muchas de las ideas que viene trabajando Diego en los últimos siete años. Bueno, lo que se puede ver es que vuelve a usar materiales de descarte, muchos de los brillos, de los colores que viene trabajando en sus esculturas aparecen en las pinturas y esta cosa como de casi de disposición tridimensional tiene mucho que ver con lo que trabajó Diego en sus proyectos más escultóricos. Y realmente es un placer que venga y que nos elija a nosotros para comenzar esta muestra porque esta muestra empieza acá en el MUA, empieza en el Chaco, pero va a continuar como un tour y va a girar por varias ciudades del país. Hasta ahora va a ir, porque se van a ir sumando, hasta ahora va a Rosario, va a ir a Bahía Blanca, va a ir a la ciudad de Córdoba, va a ir a la ciudad de Buenos Aires. Así que realmente es un placer por los dos motivos. Primero, porque venga Diego a mostrar a nuestro museo y porque sea el primer museo de esta serie, de esta muestra que va a girar por el país.